Ponga atención a las siguientes imágenes, es el antes y el después de una paciente que se sometió a un nuevo tratamiento para combatir los síntomas del Parkinson. A continuación le presentamos dos nuevos avances que podrían cambiarle la vida a miles de personas en nuestro país. Hace cuatro años la señora Carmen apenas podía caminar. Los medicamentos contra el Parkinson le ayudaban a calmar la rigidez de sus músculos, pero el principal efecto secundario era terrible. Yo me movía entera, entera. No era este movimiento así del Parkinson, no, entera. No podía hacer mis cosas esenciales, aseo personal. Tenía que depender de todos para trasladarme, para hacer mis cosas. Ni siquiera podía comer. Temblores, involuntario, dolor. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que ataca a más de 40.000 personas en Chile. Hasta el momento no se conoce una cura, pero sí hay nuevos tratamientos paliativos para los síntomas. Uno de ellos es la estimulación cerebral profunda, una intervención donde... Se introduce un electrodo dentro del cerebro y a través de ese electrodo se puede determinar que los movimientos o la rigidez que tiene el enfermo se pueden ir eliminando progresivamente. Los médicos instalan un dispositivo en el pecho del paciente, algo parecido a un marcapasos que envía estímulos eléctricos directamente al cerebro. Después de dos años de planificación, Carmen se convirtió en la primera paciente que recibe este tratamiento en el sistema público de salud. Tenemos una persona que estaba rígida como una estatua de sal y hoy día está caminando, lavándose los dientes, vistiéndose sola, peinándose. Quiero que hagas este movimiento, lo más rápido que puedas. Perfecto, con la otra mano ahora. El cambio es notorio. La rapidez del movimiento, la velocidad de respuesta, incluso caminar, es mucho más sencillo. ¿Cómo cambió su vida? 100% ya volví a nacer. Camina hacia allá y te devuelve. Media vuelta, camina hacia acá. Un hito que en todo caso tiene un alto costo económico. El tratamiento no está incluido en los planes de salud, así que Carmen tuvo que comprar el dispositivo, tecnología que cuesta 23 millones de pesos. Esto no es una cura para el Parkinson, pero permite sí mejorar la calidad de vida de manera muy significativa. Pero esta no es la única buena noticia. Hace pocos años, un científico chileno descubrió que usando el mismo estimulador, pero en la médula espinal, también disminuían los síntomas de algunos pacientes con Parkinson avanzado. Daniel, si tú pasas aquí atrás, yo puedo explicar, usándote como modelo. Pero si fuéramos a implantarte con un estimulador medular, lo que necesitamos es una pequeña batería, o generador de pulso, que se implanta bajo la piel, más o menos en esta zona. Y desde esta batería sale entonces un cable que también va bajo la piel. Y en la punta de este cable, en el extremo, hay un electrodo que va inserto, ¿cierto?, sobre la médula espinal. Tuvieron que pasar años para que esta terapia se pudiera aplicar en Chile. Faltaba un candidato que reuniera todas las condiciones. Son algunos pacientes que pueden responder a esta terapia. Lo que hemos visto hasta ahora es que son los pacientes en los cuales, a pesar de estar con la medicación correcta, la marcha es muy mala o la posición de la columna vertebral empieza a alterarse. Así caminaba Don Miguel antes de someterse a la cirugía. Y así camina ahora. Él es el primer paciente que se somete al tratamiento en Chile y el número 30 en todo el mundo. Miguel respondió bastante bien. Él tenía una marcha muy alterada que no lograba compensarse con fármacos. 19 millones de pesos cuesta el dispositivo que tiene una vida útil de 9 años. Tecnología que mejora la calidad de vida de los enfermos. Mientras la ciencia sigue buscando una cura definitiva para el mal de partos. Los que somos Movistar tenemos Movistar Series. A lo mejor necesito que usted me diga por qué estoy bien. Un nuevo canal exclusivo con series originales para nosotros. Con 10 géneros distintos y una gran variedad de productos.